Y a propósito de que usted habla de esos eventos, bueno, pues comenzaron ya los Juegos Municipales y eso sí de verdad pone a los municipios, a las provincias a activarse en materia deportiva. Desde ahora y hasta el año que viene se estarán celebrando los Juegos Municipales en la mayoría de los municipios del país. Esta vez se inició en Villa Tapia, municipio de la provincia Hermanas Mirabal. Y ahí vemos los principales organizadores del certamen, naturalmente, contando con el auspicio del Ministerio de Deportes y la alcaldía local, que está bien involucrada. Pero naturalmente la Federación Deportiva de Villa Tapia, Fede Vista, es el que monta, el organizador y naturalmente que el director de deportes, el director técnico, Néstali Santana, el profesor, estuvo por allí dirigiendo los trabajos como director técnico al fin del Ministerio de Deportes. Esto, repito, correspondió en Villa Tapia, uno de los municipios de la provincia Hermanas Mirabal, con la participación de un total de 1.380 atletas, divididos en cuatro zonas y bajo los auspicios, repito, del Ministerio de Deportes. Se está compitiendo en 11 disciplinas, naturalmente, siendo las principales, béisbol, softball, voleibol de playa y de sala, en ambas ramas, los deportes de combate, baloncesto, baloncesto 3 para 3, en definitiva, son 11 disciplinas. Pero vamos a escuchar lo que se dijo allí en la inauguración del evento el fin de semana. Como dice el eslogan, amistad primero, competencia después. A nombre del alcalde municipal, yo, Jorge de León, quiero darle la bienvenida a todos y exhortarlos, ustedes deportistas, a que sigan adelante. Sigan adelante y sigan contando con la ayuda del gobierno de la República Dominicana, pero especialmente de nuestra alcaldía municipal, que ha sabido de ser presente en lo que tiene que ver el desarrollo del deporte en el municipio de Villa Tapia y la provincia Hermanas Mirabal. Bienvenidos todos. Gracias. Agradecer al Ministerio de Deportes y al Presidente de la República por haber tomado la iniciativa de recomar lo que son los Juegos Municipales. Entendemos nosotros que esta es la base de la pirámide olímpica. Aquí empieza todo y aquí están los atletas de la base, como decimos los dirigentes. Tomar esta iniciativa nos llena de orgullo y también nos llena de orgullo que seamos nosotros aquí en Villa Tapia quienes iniciemos este proceso. Y el Frente Deportivo de Villa Tapia asume el reto como siempre lo ha hecho. Yo celebro esta inauguración. A mí no me importa que hayan 2.000 atletas, no me importa que haya 3.000, como tampoco me importa que hayan 100 o 50. Lo que me importa es estar presente en una actividad donde se eleva el espíritu deportivo del país, donde se engrandece la patria y donde atletas, dirigentes, autoridades y todo un pueblo convergen en el propósito de salvar la patria. Solamente se salva, solamente se une si logramos que la práctica del deporte sea mantenida intensa y cuarentemente. La Liga Municipal Dominicana presente, quiero excusarlo como alguien excusará al Ministro de Deportes. Razones atendibles, pero estamos nosotros y creo que ya el acto, la inauguración de estos juegos por ese hecho es exitoso. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y que viva el deporte de la República Dominicana. En nombre del Ministro de Deportes, Francisco Camacho, quien me ha dado las intrusiones de dirigir este programa, viene aliado con la Liga Municipal Dominicana, que maneja 148 municipios a través de sus alcaldías. Igualmente, el Ministerio de Deportes, con todo su empleo de manía, estarán trabajando a partir de hoy con esos 148 municipios. Comenzamos hoy, terminamos el 23 de octubre del año que viene. E inmediatamente seguiremos con los juegos provinciales, luego los juegos regionales y terminaremos con los juegos nacionales. Esa es la estructura deportiva que vamos a encabezar por orden muy precisa del señor presidente de la República Dominicana. Ahí está, qué bonitas son esas actividades en los pueblos, cómo se entretiene la gente y hasta se diversifica incluso y se mueve mucho más la economía mientras se están celebrando esas actividades. Que coinciden a propósito, se van a ir seleccionando de acuerdo a las fiestas patronales de cada municipio. Cuando se planteó esta idea, nosotros aplaudimos, porque ya el esquema de los juegos nacionales, lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, eso cumplió su ciclo, eso es un barril sin fondo, una inversión que no retribuye nada al deporte nacional y esto sí viene a ser un termómetro de captación de talento. Porque en cada juego municipales con las patronales y eso, tú te das cuenta que hay alguien que sobresale en voleibol, alguien que sobresale en... Y tú dices, bueno, eso lo cacta las diferentes federaciones que tienen... Sí, porque participan las asociaciones de cada uno de esos municipios. Y entonces, ahí estamos de acuerdo, Lalo, y con una inversión... Menor. Menor, modesta, se puede hacer mucho, pero no venir con una mega idea de construir villas... De que alguien se busque unos cuartos. Para después venir a hacer un proyecto inmobiliario y vender esas... No, eso no, eso no es... ya eso no es necesario. Esto, los juegos municipales, eso es un palo y eso veremos cómo van a aflorar talentos de las diferentes... De los sitios más apartados del país van a comenzar a aflorar nuevos talentos en el deporte nacional. Bueno, pues ahí están. Comenzaron los juegos municipales y como dijo de Estaliz Ventura, el director técnico del Ministerio de Deportes, será hasta octubre del año que viene. O sea, que es un año completo, celebrando en la mayoría de los 155 municipios del país los juegos municipales. Luego de eso, entonces vienen los juegos provinciales y como decía Celado, no cabe duda de que eso sirve para escautear, para reclutar talento definitivamente. Claro, porque entonces eso te va a dar... eso es un escalón, te va mostrando el nivel de los atletas a nivel municipal y a nivel provincial. Tú no necesitas hacer nada con esa... para la Fernaria y toda esa derroche que ha habido aquí en Juegos Nacionales, para nada. Ahí están los complejos que hay. Solamente podemos señalar dos o tres. Después han sido abandonados, el Estado ha tenido que volver a invertir, barril sin fondo. Así es. Entonces yo creo que esto hay que enfocarnos... y esto también hay otro aspecto que no lo hemos tocado. Esto pone también a prueba a la dirigencia local, Lalo. Claro. Esto pone a la dirigencia local. Tienen que activarse. Porque juegos municipales que fracasan por falta de nivel, entonces tienen que llamar a capítulo a esa dirigencia local. De que no está haciendo su trabajo. Exactamente. En los deportes que no se vea el talento suficiente, entonces tienen las federaciones que comenzar a reevaluar quiénes pueden ser los reales dirigentes en esos diferentes rincones del país. O sea que hasta para eso sirve. Así es. Gracias.